Este año inauguramos nuestro festival Sabores Bavaria, donde podrás explorar la gastronomía con tus cinco sentidos, abriendo las puertas a mundos que nos conecten con el alma de diferentes culturas. Tendrá lugar en San José el 5 y 6 de marzo. Descubrí cómo ser parte de esta travesía en Bavaria.cl, otra experiencia hecha con alma.